Maestro de Artes Industriales que fue capturado ayer en el Parque de la Industria, acusado por parte de las autoridades de ser parte de las revueltas y de las agresiones en contra de las autoridades gubernamentales. Usted fue enviado a prisión preventiva, acusado de los cargos de delinquir y desorden público, delitos que podrían traer penas de entre uno y cinco años de prisión. Luego que ayer fueran capturados durante los disturbios que estudiantes normalistas protagonizaron en el Parque de la Industria, el maestro Edgar Ábalos, que imparte clases en el Instituto Aqueche, fue ligado a proceso penal por el Juzgado Primero de Paz. Según dicho juzgado, el catedrático fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, luego que se encontraran pruebas suficientes para vincularlo a los delitos de atentado, sedición, investigación a delinquir y desorden público. Al momento de ser llevado a los tribunales, tras su captura, el maestro del Instituto Aqueche aseguró que él solo trataba de calmar a los estudiantes para que no continuaran los disturbios, y que las fuerzas de seguridad lo capturaron sin justificación alguna. De su parte, algunos alumnos del Instituto Rafael Aqueche, pues exigieron la libertad de su catedrático, quien se encuentra guardando prisión preventiva en el centro para varones de la zona 18. Queremos al profe, queremos al profe, queremos al profe, queremos al profe, queremos al profe. Queremos al profe fue la consigna que alumnos de La Queche gritaban, pero la libertad del maestro de artes industriales Edgar Ábalos, capturado en los bochinches, y quien ahora se encuentra en prisión preventiva, Madres y alumnos pedían que al profe lo dejaran libre. Dile su apoyo, nos dio su apoyo. No reciban estudio. Eso tienen que hacerse. Al profesor no lo sacan, no reciban estudio. Uno de los alumnos demandó que al menos el maestro tenga arresto domiciliario. Simplemente que salga. Queremos que salga. Por lo menos que tenga arresto domiciliario, por lo menos. Ya que aquí justicia nunca va a existir. La obligación de un policía es, en su artículo 3, su obligación de la policía es decir el por qué lo agarraron. No dijeron en ningún motivo el por qué lo agarraron. Que solo se lo llevaron hasta allá en tribunales y dijeron el por qué. ¿Por qué no le hablaron ese rato? Entonces la policía, creo yo que tal vez ni estudio no tiene. Estaban deteniendo a las personas solo por querer y queriendo. Ni ellos no saben por qué estaban ayer allá. Ellos no tenían nada que ver allá.